La administración municipal, las renovaciones de todos, tiene un objetivo principal y es apostable al desarrollo rural. Por eso hoy estamos reunidos con los ingenieros agrónomos del municipio del Carmen, como es el ingeniero Emilio Acosta. De igual manera con el ingeniero agrónomo William Tello, que hace parte de la administración municipal, con la secretaria de desarrollo social, Zuleidy Grandas, con el concejal Albeiro, con el secretario de gobierno, con el coordinador agropecuario Oscar Contreras. Y hoy tenemos también la visita de un ingeniero agrónomo de la empresa Hidrocol. Esto con la finalidad de generar aquí en el municipio del Carmen de Chucurí, un proyecto de innovación tecnológica, un proyecto de invernaderos, que nos pueda garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar a la comunidad del Carmen de Chucurí. Primero que todo agradecerle la invitación al alcalde Diego Plata y queremos aportar nuestros conocimientos, nuestra experiencia para mejorar la productividad en el campo de su zona, acá en Santander. Entonces queremos ofrecerles y tenderles nuestra mano para colaborarles y sacar adelante todos los proyectos productivos que tengamos de la mano con él, el alcalde Diego Plata. ¡El campo y la renovación somos todos!